En el número 3, Venezuela, el escondite de Santrich. El director general de la ONG venezolana, Fundaredes, Javier Tarazona, aseguró este jueves que el ex líder de las FARC, Jesús Santrich, está en Venezuela. Según su versión, Santrich estaría respaldado por quienes sostienen el poder, es decir, por el régimen de Nicolás Maduro. Y habría accedido al país por la zona de la Guajira venezolana, Estado Zulia. Esa versión coincide con declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien dijo que esa es una posibilidad real, que no descarta. Y advirtió además que si algún país está protegiendo a Santrich, interpondrá la correspondiente denuncia internacional. La cancillería número 2, diálogos de Noruega. Esta vez, sí. El proceso de negociación entre el chavismo y la oposición venezolana parece que progresa en Barbados. La cancillería de Noruega informó sobre la instalación de una mesa que trabajará de manera continua y expedita con el fin de llegar a una solución acordada y en el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución. También está previsto que las partes realicen consultas para poder avanzar. Entretanto, Noruega volvió a pedir que las partes se abstengan de comentar sobre el proceso. En el número 1, sanciones. Abundantes, pero efectivas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Esto, esto en represalia por la detención y trágica muerte bajo la custodia de ese organismo, del capitán de Corbeta, Rafael Acosta. Como resultado de las sanciones, todos los bienes e intereses en Estados Unidos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela quedan congelados y se prohíben las transacciones con ciudadanos estadounidenses. Venezuela, Venezuela va a ser el tema de esta noche con un invitado y una entrevista especial que les tengo preparada. Venezuela, Venezuela va a ser el tema de esta noche con un invitado y una entrevista especial que les tengo preparada. Venezuela, Venezuela va a ser el tema de esta noche con un invitado y una entrevista especial que les tengo preparada. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Figuera. El numeral es Conclu Figuera, el hashtag es Conclu Figuera. Es el apellido de mi invitado. Es Manuel Christopher Figuera, el exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia del SEBIN. Que ahora, ahora está aquí, en los Estados Unidos. En un momento se sentará a charlar conmigo. Sus comentarios entonces con Conclu Figuera. A mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón, Conclu Figuera. Esa es la etiqueta. Estados Unidos anunció este jueves un nuevo conjunto de sanciones en contra del régimen de Maduro. Como le decía hace un momento, esta vez el objetivo del Departamento del Tesoro Estadounidense fue la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Esas sanciones llegan en represalia por la detención y la trágica muerte por, lo digo por protocolo, por aparentes signos de tortura bajo custodia de ese organismo del capitán de Corbeta Rafael Acosta. Para Estados Unidos, esa fue una detención con motivaciones políticas que se enmarca en un intento de suprimir a la disidencia. Sobre los miembros de los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad de Venezuela pesan, como usted sabe, numerosos señalamientos de detenciones arbitrarias, torturas y otra larga, larga lista de violaciones a los derechos humanos. Organizaciones como Human Rights Watch o el Foro Penal Venezolano han llamado la atención sobre la impunidad con la que operan cuerpos como el SEBIN y la DIGESIM. Uno de los hombres al frente de la DIGESIM es un determinado, en su determinado momento fue el mayor general Manuel Ricardo Cristófer Figuera, precisamente. En 2007, Figuera ocupó el cargo de subdirector de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Luego, luego pasó a liderar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, responsable de unificar información relacionada con defensa, inteligencia, orden interno y relaciones exteriores. Y en 2018, 2018 fue nombrado por Nicolás Maduro como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Por su papel en el régimen de Maduro y sus actuaciones fue sancionado en febrero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El comunicado de la sanción se hacía eco de las acusaciones de un miembro del Partido Primero de Justicia que acusaba a Cristófer Figuera de supervisar las torturas y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Señalamientos que él en su momento negó. Figuera fue director del SEBIN hasta el 30 de abril. Ese día, ese día en el que se produjo el levantamiento cívico-militar liderado por Juan Guaidó, Cristófer Figuera desertó. Bajo su mando estaban los efectivos del SEBIN que supuestamente permitieron o facilitaron la huida de Leopoldo López del arresto domiciliario. Entonces Figuera denunció en una carta pública la corrupción desproporcionada y el deterioro en Venezuela. Una semana después, el 7 de mayo, Estados Unidos levantó las sanciones en su contra. Durante la permanencia del mayor general del ejército, Cristófer Figuera, tanto al frente del SEBIN como de la dirección de contrainteligencia militar, la dije sí, ha habido numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos por partes de organizaciones como el foro penal, ya le decía yo, ¿no? Pero vamos a verlas a detalle, si le parece. Nuestro Michael Roa, allá en Atlanta, en el Centro Mundial de Noticias, nos tiene precisamente detalles de todo esto que en su momento se ha venido denunciando en torno, por supuesto, a la figura de Figuera. Michael, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. Hola, Fernando, saludos en Miami. Y efectivamente, se destacan dos casos de presuntas torturas y malos tratos a civiles durante el paso del mayor general Cristófer Figuera por el SEBIN, entre octubre de 2018 y abril de 2019. Se trata de dos expolicías quienes aún continúan presos y a la espera de juicio. Según ha documentado y denunciado la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Roque González, de 58 años, fue abordado por funcionarios del SEBIN el 22 de diciembre en la avenida Andrés Bello de Caracas. El expolicía asegura que fue vendado y conducido por miembros del SEBIN a una vivienda en la urbanización Los Chaguaramos de Caracas. Allí habría sido torturado durante cuatro días por estos funcionarios. Los vejámenes, Fernando, de acuerdo con la denuncia, incluyeron, entre otras cosas, golpes con cables y la inhalación de gas lacrimógeno. El día 26 de diciembre fue conducido a la sede del servicio de inteligencia, al SEBIN, al helicoide, exactamente, y según el Foro Penal, Roque González aún permanece detenido y con graves secuelas físicas y psicológicas por estas torturas. Ramón Zapata estaba junto a Roque González en la estación de gasolina ese 22 de diciembre. El Foro Penal indica que sufrió los mismos abusos y torturas por parte de estos efectivos de la denominada Policía Política del gobierno de Nicolás Maduro. Los dos expolicías fueron acusados de planear un golpe de Estado y se les imputaron los delitos de conspiración, asociación para delinquir, posesión de artefactos explosivos, traición a la patria y uso indebido de uniformes. Los dos hombres, Fernando, han negado estas acusaciones. El gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre estas denuncias. El 21 de marzo, durante el periodo en que el mayor general Christopher Figuera estaba al mando del SEBIN, se dio la captura de Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, quien ha sido acusado de terrorismo. Marrero ha negado esta acusación. Y Foro Penal también, Fernando, asegura que cuando Christopher Figuera estuvo en la Subdirección General de Contrainteligencia Militar, fue parte de la cadena de mando que mantuvo tratos inhumanos a los prisioneros, como negarles el acceso a sus abogados y a sus familias. Ya ha insistido recientemente el gobierno de Venezuela, Fernando, que los derechos humanos están garantizados. Lo decían durante la visita de Michelle Bachelet, pero organizaciones como Foro Penal tienen como demostrar lo contrario, Fernando. Y la misma Michelle Bachelet, en el informe que presentó, apunta hacia lo mismo, mi estimado Michael Roa. Bueno, pues ahí hay elementos suficientes de diferentes frentes. Michael Roa, muchas gracias Michael, un saludo. Saludos. Hasta Atlanta, allá en el Centro Mundial de Noticias. Gracias, igual. En Twitter lo encuentra como arroba Michael Roa News, arroba Michael Roa News, es de su cuenta en Twitter. Vamos a conversar precisamente con mi invitado, es el protagonista esta noche. Le doy la bienvenida entonces a Manuel Christopher Figuera, exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN. Bienvenido, le digo, a este espacio. Gracias. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias a usted por invitarme. Eh, quiero preguntarle, ¿por qué decide escapar de Venezuela y llegar hasta los Estados Unidos? De entrada, para saber, ¿no? No, salí a buscar ayuda. Primero a resguardarme y a buscar ayuda para liberar a mi país. ¿En Colombia? ¿Inicialmente? Salí, sí, salí por esa vía. ¿Pero por qué llegar a Estados Unidos? Estados Unidos lo había sancionado, el departamento del Tesoro lo había sancionado. ¿Por qué decide venir por acá? Estando en Colombia, me levantaron las sanciones y no sentía la seguridad en Colombia, porque cuando traté de salir por esa vía, tuve contacto con un colaborador que estaba infiltrado, por decirlo así, en el ELN, y me informó que si... que había instrucciones de darme de baja si me veían. Entonces, bueno, en Colombia me encontré que había en el Congreso, hacen vida, pues, algunos terroristas, luego de un acuerdo. Y tenía información de que estaban haciéndome un seguimiento. Tenía contacto en Venezuela con algunas personas que... Hubo un momento donde me dijeron que el jefe de Interpol en Venezuela tenía información y de mi ubicación en Colombia. Entonces, hice contacto con los servicios secretos de los Estados Unidos para solicitar ayuda. Y ando buscando ayuda precisamente para liberar a mi país de esta desgracia que está viviendo. Claro. ¿Quién paga su estancia en Estados Unidos? ¿Cómo la paga? ¿Cómo sobrevive? Bueno, mi mujer tiene familia acá, en Estados Unidos. Y hay varios amigos que están en esta causa y de alguna manera me están ayudando, pues, a permanecer acá. ¿Económicamente amigos en esta causa? ¿Amigos que están en Venezuela o amigos que están aquí en el exterior? Hay amigos que están en Venezuela, que están en otros lugares del mundo, que se han ido y... También creen que la salida para llegar a que haya un Estado democrático es la salida de Maduro. Y, bueno, han colaborado conmigo. Como parte de esta causa, que es contraria precisamente al proyecto de Nicolás Maduro, ¿no? El proyecto de él es un proyecto totalitario. Bueno, él tiene secuestradas casi todas las instituciones del Estado. No, y es que le quería preguntar primero, y dije proyecto para no adelantarme, pero quiero que me diga usted, para usted, ¿quién es Maduro? Maduro es un terrorista, un cobarde, un miserable, sí. ¿Terrorista? Sí. ¿Cobarde y miserable? Sí. ¿Es un dictador? Es un dictador. Es un dictador, lo reconozco como tal. Sí, sí. ¿Usted reconoce a Juan Guaidó como presidente? Sí. ¿Lo reconoce? ¿No tiene propiedades usted en Estados Unidos? No. ¿Cuentas bancarias? No. ¿Su esposa? Mi esposa tampoco, no, tampoco, nosotros, mi esposa, su hijo vive acá, estudia acá, ella lo mandó a estudiar, su papá y ella, pues, lo mandaron a estudiar hace un tiempo acá a Estados Unidos. Ella tiene una hermana que está acá también en Estados Unidos, tiene familia aquí, pues. ¿Y cómo los gastos, quién los pagaba el papá del hijo de su esposa o ustedes se hacían cargo de los gastos de él? No, el papá se hacía cargo de los gastos. ¿De cuánto era su sueldo? Eh, el sueldo de un general es irrisorio, pues, un general no llega a ganar sesenta mil bolívares soberanos. Y si tú conviertes eso en dólar, que la, desgraciadamente la economía venezolana está dolarizada. Tú ganas en bolívares, pero tienes que hacer un mercado en dólares. Entonces, bueno, eso es irrisorio lo que, lo que gana. Un general, imagínese de allí para abajo, pues. Eh, yo tengo una duda muy, muy grande. Usted, eh, está especializado en inteligencia, ¿no? Pero estuvo en el SEMIN. Sí. En la Guerra Fría había muchos dobles agentes. Sí. ¿No? ¿Por qué yo tengo que creerle todo lo que me está diciendo? ¿Por qué la gente tiene que creerle? ¿Por qué no sé yo si usted es un infiltrado? ¿Por qué no sé yo si usted vino aquí a los Estados Unidos para colaborar con las autoridades estadounidenses? Para desinformar, para desviar la atención, para confundir. ¿Cómo puedo saberlo? Usted es un experto en inteligencia. ¿Podría hacerlo fácilmente? Sí. Ese, ese es un tema que, con los servicios secretos también tienen su duda. Usted no es el único que tiene esa duda. Mucha gente. Se lo han dicho aquí, ¿no? Sí, no me lo han dicho aquí, lo han dicho en el mundo, lo han dicho. ¿Y nos vamos a morir con esa duda? No, no se van a morir con esa duda, pues. Y además hay casos históricos. Willy Brandt tenía su asistente personal, Guillot, 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 un coronel que era su asistente personal, resultó ser un topo de la Alemania comunista, pues. Y ese es un caso histórico. ¿Por qué? Y le digo por qué. Me llama mucho la atención. El que usted esté aquí hoy es consecuencia del 30 de abril, ¿no? Vamos a decirlo así. De los que participaban, que ya después me contará, en ese proyecto del 30 de abril, el más alto rango que sobrevive a eso y que está afuera, vivito y coleando, en los Estados Unidos, sentado en el estudio de Miami, es el exjefe del SEBIL. Sí. El menos probable. No me la creo. Sí. No me la creo. Sí. ¿Cómo me convence? No le creo. No le creo nada de lo que me está diciendo. No le creo que esté aquí así nada más. Lo conocerás por los hechos. Yo estoy denunciando todo lo que está ocurriendo allá. Antes le dije a Manuel... Pero no está denunciando completo. Bueno, este... Figuera. No lo está haciendo. Es todo un proceso y usted tiene... Yo he visto todas las entrevistas que ha dado. Sí, usted tiene derecho a dudar. Y le soy honesto. ¿Le digo algo? No le creo. No le creo cuando dice que no sabía nada de torturas usted. No. Es que... ¿Bajo su mando no hubo torturas? No hubo torturas. ¿Bajo su mando no hubo torturas? No hubo torturas. ¿Requesen se fue torturado? Pero es que Requesen fue maltratado antes de mi llegada. A Requesen lo hicieron preso antes de mi llegada. ¿Usted sabía? ¿O no? Antes. Antes. Además, hicieron pública unas humillaciones. Requesen había tenido una operación. Tenía una dieta especial. Sí, estaba enfermo. Y entonces, por una situación incómoda, de un malestar estomacal, hicieron una foto, además, humillante. Eso lo hicieron. Eso es una tortura también. Eso es una exposición pública, la tortura. Pero, pero... A ver, usted está funcionando dentro de un sistema en las dos fuerzas que son las más señaladas como... Sí. ...violadoras de los derechos humanos y torturadoras. Y resulta que es una blanca palomita, Figuera. Y que usted no sabía nada de lo que pasó. Ni en la inteligencia militar, ni en el SEBIN, cuando le tocó estar en el SEBIN. ¿Cómo es eso? Explíquenmelo, explíquenselo a la gente, porque no le creo nada. Bueno, cuando yo estaba en contrainteligencia militar, no permitía que se hicieran malos tratos. Pero hay unidades que obedecen directamente, que las controla el director. Y le voy a decir algo que no me gusta referir a estos casos porque, por respeto a las víctimas. Cuando ocurrió lo de Oscar Pérez, yo estaba regresando de un permiso. Y me enteré por las cosas que estaba Oscar Pérez tuiteando. ¿Y qué está pasando? Estaba en una reunión en ese momento con algunos directores. Y le dije, mire, ¿qué está pasando aquí? ¿Quiénes están aquí al frente? No, no sabemos. Yo le hice un reclamo al director, al general Dala. Mire, ¿qué es lo que está pasando? Seamos cuidadosos con nuestras actuaciones. Eso generó una postura incómoda. Creo en la norma, creo en el respeto de los derechos humanos. Y comencé a hacerme incómodo a él también. Llegó un momento donde él me dijo, no, esas son instrucciones del presidente. Esas son instrucciones de mi comandante. Pero son instrucciones de que se haga lo que se está haciendo. Esas son instrucciones de él. Y bueno, no lo discutamos. Está bien, yo no lo discutí. Llegó un momento donde mi postura fue de supervisar precisamente al equipo. La orden, perdón. Me están mandando un corte comercial. No quise hacer el corte. Déjeme dejarlo ahí. Oye, quiero que regresar a detallar algo de lo de Oscar Pérez y nos ayudo. Voy a hacer una pausa y regreso lo más rápido que se pueda a la pausa porque hay mucho que hablar con el señor. Así que ya regreso un momento. ¿Quién dice que no puede haber una piscina en el cielo? Estamos de vuelta. Manuel Christopher Figuera, ex jefe del SEBIN, está aquí conmigo. Y quería regresar a lo de Oscar Pérez. Porque me dice, usted cuestiona cómo se está manejando la operación. Y le dicen, no, no, son órdenes del presidente. Cuando me dice son órdenes del presidente, ¿cuáles eran las órdenes del presidente? Reducirlo. Reducirlo, eliminarlo. Eliminarlo, matarlo. Eliminarlo, sí, matarlo. Es decir, que podemos asegurar, usted me puede asegurar hoy, que quien mandó a asesinar a Oscar Pérez fue Nicolás Maduro. Por supuesto. Lo dice con todas las de la ley, con todas las letras. Sí. También tiene responsabilidad con la desaparición forzada de quien fue mi ayudante. También tiene responsabilidad con la muerte del capitán Acosta. ¿Y qué me dice de Alván, de Fernando Alván? También tiene responsabilidad. Es que él ve... ¿Usted investigó lo de Alván? No, no, esa es la mentira. Fue antes de que usted entrara, pero cuando entró estaba todavía el tema de Alván. No, por supuesto. Y hay unas personas que están privadas de libertad, unos funcionarios de baja jerarquía. Hay un caso abierto. Alván lo asesinaron, lo tiraron por la ventana, como dice la oposición. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted lo pudo comprobar? No lo comprobé, pero es que todo indica que fue así. Y por eso, por esa razón, esas personas están privadas de libertad. Unos funcionarios de baja jerarquía, unos funcionarios de las más bajas jerarquías, los utilizaron como chivo expiatorio para ese caso. Yo todavía no acabo de entender... Fíjense, todo lo que estamos hablando son cosas atroces y terribles. Sí. Yo no acabo de entender cómo usted estaba en el medio de todo esto y nunca lo tocó el lodo. ¿No? Esa figura de estar en medio del lodo y salir con el plumaje blanco. Resulta que... Así se plantea, ¿no? Siento que en las entrevistas que lo he visto, así se vende. Se vende como que yo estaba en medio del estiércol, pero yo salí limpio. Yo no puedo creer que, estando en el DGCIM y estando en el SEBIN, en el medio de operaciones y órdenes como estas de eliminar, de asesinar, de desaparecer forzadamente, usted no lo haya tocado nada. No me va a decir que tiene hasta aureola ahora, ¿no? No, por supuesto que no. No, pero yo nunca ordené, nunca participé en hechos de esa naturaleza. ¿No le dieron orden a usted? Bueno, claro, usted era jefe. ¿Le dieron orden a usted y usted puso a alguien a ejecutarla? Cuando la aprehensión de Marrero me dieron la orden a mí. Antes me habían dado la orden de meter presa a la mamá. Y no lo hizo porque tenía cáncer, ¿no? O sea, le dijo, oiga, tiene cáncer. O sea, es que tampoco había razones, porque es que no había razones. En Marrero tampoco había razones. Sí, eso lo dije. Le dije, pero bueno, pues, ¿qué fundamentos hay para privarlo de libertad? No sé, símbrale armas. Ese es problema tuyo. Y así fue como lo denunciaron, el video lo dice, ¿no? Sí, sí. Ahora, explíqueme una cosa. Usted sabe que cuando no se actúa, se es partícipe por omisión. Usted tenía que haber denunciado los actos irregulares. Usted sabe que es corresponsable. ¿A quién lo iba a denunciar? Porque todas las instituciones están secuestradas. Yo he hecho denuncias desde acá, suficiente como para que el fiscal general haga, por lo menos pregunte, abra una investigación. Él no lo puede hacer. Pero, Figuera, ¿es lo mismo que pasa con el acto? Pero yo actué. Usted está diciendo que yo no he actuado. Yo actué. Yo, bueno, por eso estoy aquí. Pero desde ya, imagínese que yo haga una denuncia. ¿Cuánto tiene de carrera? 20, 25, 30 años. 30 años de carrera. Es decir, usted colaboró, participó de ese régimen, de esa dictadura, como usted mismo lo ha definido, durante 20 o 30 años. No, es que la dictadura es reciente. ¿Con Chávez no hubo? No, con Chávez había una elección todos los años. Y la gente, a mí, no me gusta hacer esas comparaciones. Pero el CNE no le gusta hacer, ¿por qué no le gusta hacerlas? ¿Quién puso a Chávez? El pueblo. ¿Y quién puso a Maduro? La primera vez el pueblo lo llamó. No, 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 no. Bueno, hubo unas elecciones que... ¿Usted sabe que el que tenía que haber sido presidente, por la muerte de Chávez, era el presidente de la Asamblea, que era quién? Diosdado Cabello, ¿no? Bueno... ¿Y no fue así? ¿Pusieron a Maduro? Maduro no tenía por qué haber sido. Hay un tema jurídico ahí. Yo desconozco las razones que... ¿Pero se da cuenta cómo ha participado de toda esta porquería? Sí, yo he pedido perdón por mi corresponsabilidad con eso, pero yo no tengo... Yo no tomé esa decisión. Yo no fui el que tomé la decisión de colocar a Maduro. No fui yo. No, pero ¿le hizo caso a Maduro cuando le dijo que detuvieran a Marrero? No, pero no lo hice sin la actuación de una fiscalía. Porque yo... Maduro me da la orden y yo le digo, ¿con qué elementos me voy a poner? Pero Figuera, a usted le dice... Usted sabe cuando a Maduro le dice que detengan a Marrero que no había causal. Sí. No había causal. ¿Usted cometió un ilícito? No, le dije... Precisamente le dije eso. Y él hizo su cuadre con la fiscalía y le dio instrucciones a la fiscalía. Y yo lo llamo y le mando un mensaje. Y le digo, mire, ¿con quién coordino para conseguir unas armas? Hablo con el general Padrino. Me dijo, no, eso no... Lo hablamos nosotros aparte. Y después giró las instrucciones para que cuando llegara el SEBIN estuvieran unas armas allá. Eso por supuesto. Imagínese que yo hubiese salido y me hago de su número y lo llamo. Señor Rincón, ¿está pasando eso? ¿Qué cree usted que me hubiese pasado? Yo estaba consciente de eso ya. Ya yo estaba consciente de la maldad que... Del resentimiento de Maduro. Y yo estaba consciente de eso. Pero a ver, siquiera, me cuesta mucho creer que en ese momento... Entiendo lo que me está diciendo, ¿eh? O sea, entiendo el riesgo que eso implica. Pero mayor riesgo que lo del 30 de abril. Si usted se hubiera negado, lo hubieran quitado el cargo. Y lo hubieran metido preso. O se hubiera ido. Pero con el 30 de abril lo pudieron haber matado. Tú me vas a decir usted que tuvo pantalones para un 30 de abril, pero no tuvo los pantalones para hacer lo que debía haber hecho respetando derechos humanos. La denuncia... El 30 de abril no ha terminado todavía. Veámoslo así. Es un largo amanecer. No se dio lo que se estaba planificado para ese momento. Y ha cambiado todo el esquema político de Venezuela. Y en ese momento, si yo hubiese hecho una denuncia, la gente no se hubiese enterado. Me votan y entonces yo iba a hacer una denuncia. Iba a salir a decir ahorita, este, mire, Maduro andaba en esto. No me iban a creer. Iba a salir el ministro de propaganda a inventarse unas infamias y a convencer a todo el mundo de que yo andaba... de que tenía insania. Que yo estaba loco. Maduro dijo, es una locución pública. Él es un mitómano, es un psicópata, es tal cosa. Bueno, pero... Bueno, por lo que hice. Imagínese que no... Imagínese que lo hubiese hecho así, en una simple denuncia. Imagínese eso. No, yo di un paso, pues, me atreví. Salí de mi estado de confort. Arriesgué todo para deponer a Maduro. Uy, y a ver... En el ámbito de la inteligencia, ¿hasta dónde le confió Maduro a usted? Y estoy hablando en el ámbito internacional. ¿Hasta dónde le confía? El tema cubano es una realidad. ¿Con quiénes más hablaba? ¿Con qué otros países? ¿Con quiénes usted tuvo relación? Ordenada por Maduro. En el ámbito de la inteligencia. Yo le pedí a Maduro, en determinado momento, le pedí tener relaciones con todos los países de la región. Con todos los países que tienen embajada en Venezuela. Hacer contacto con ellos, porque es un tema técnico. En el ámbito de la inteligencia, ¿no? Sí, en el ámbito militar también. En un tema técnico, uno puede compartir información. Seguramente usted tiene... ¿Colaboración? Colaboración. Seguramente usted tiene contacto con periodistas en todo el mundo. Es un tema técnico de la ciencia de la comunicación y la información. Yo le pedí eso a Maduro. Entonces me dijo, no, te relacionas solo con Cuba, con Rusia, con Turquía, con Irán, con China. Bueno, y yo lo he sus países. Eso fue lo que él me indicó. Cuba, Rusia, China, Irán y Turquía. Sí, entonces hubo un momento donde yo traté con mucho cuidado, porque bueno, a una orden que él está dando, yo le dije, bueno, pero es que el mundo es mucho más amplio, más diverso. No, solo con eso, solo con eso. Cosa que dificulta. ¿Y qué información intercambiaba con esos países? Bueno, información del área de inteligencia, de las cosas que estaban ocurriendo, de ellos... ¿Cómo qué? ¿Algo importante? Dígame algo importante que pueda poner en jaque la operación de Maduro con el ámbito internacional. Sobre todo información de algunos actores de interés para ellos. Ellos pedían información de eso, de gente que llegaba, gente de algunas empresas también, y yo también les solicitaba a ellos la información de eso. Oro, ¿no? ¿El tráfico de oro? De empresas que tienen que ver con el petróleo. ¿Narcotráfico? Sí, de narcotráfico no, porque eso le corresponde a la oficina nacional. ¿Grupos terroristas? De personas, sí, de grupos terroristas también, ese tipo de información que pueda atentar contra la seguridad del Estado. ¿Y en Venezuela hay grupos terroristas? ¿La Al-Qaeda está en Venezuela? No, no, no tenía información, no tengo información de Al-Qaeda, pero bueno, la guerrilla, el ELN hace vida ya... ¿Hace cuánto sabe que el ELN está en Venezuela? No, hace bastante tiempo, porque recuerda que cuando se... ¿Y usted no se... con ese sentido patriota, ¿no? Patriotero, digo yo, que les... ¿Patriotero por qué? Patriotero, por lo que viene de Maduro, me parece que es patriotero porque no permite la injerencia de algunos países, pero sí de otros, y le da protección al ELN. ¿Se lo da? ¿Protege el gobierno, el régimen, al Ejército de Liberación Nacional? Algunos líderes, sé que los protege. ¿Sí? Sí. ¿Usted sabe si Santrich está ahí? Me llegó una información hace unos días de que lo vieron en Fuerte Tiuna, en una... La información que me llegó es que lo vieron en una residencia que tiene asignada la señora Piedad Córdoba en Fuerte Tiuna, y que lo vieron allí. ¿Hace cuánto le dieron esa información? Hace tres días me llegó la información. ¿Hace tres días? Sí, tres, cuatro días, perdón. ¿Su fuente es confiable? Sí, pero le indiqué que precisara y que si podía conseguir fotos, que lo hiciera. Porque Santrich llama la atención. A él lo llevan con un bastón, con unos lentes oscuros, y de repente... Pero sí ve. Lo ve. Yo lo he visto jorungando un teléfono. No, sí ve. Tiene limitaciones visuales, pero no es ciego. No, 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 sí. Entonces... Entonces le dicen eso. Sí. Bueno, yo quiero preguntarle, porque usted en su posición... Está en el proceso de confirmarme la información. Sí, vamos a dejarlo ahí, porque no lo puedo confirmar yo tampoco de manera independiente. Es una fuente que usted le dice que Santrich estaría en un domicilio de Piedad Córdoba, que estaría cerca de Fuerte Tuna en Venezuela, hace tres días, cuatro días fue que le dijeron. Sí. Lo dejamos ahí, porque yo no lo puedo confirmar de manera independiente. Esa información que le dan a Manuel Cristófer Figuera, que tampoco lo puede confirmar. Usted tenía acceso a todas las instalaciones, por supuesto. Hay una pregunta, no se vaya a hacer el loco, la jaula de los locos, donde supuestamente son celdas de tortura, donde supuestamente torturaban a militares. Usted me dice ahora si conoce celdas de tortura, cuáles conoce y en dónde. Si las vio o no, porque tenía acceso... ¿En qué institución es eso, esa jaula de los locos? ¿Eso es en el SEBIN, si no estoy mal? ¿En el helicóide, perdón, si no estoy mal? No, no, no la conozco. ¿Pero conoces celdas de tortura? No, celdas de tortura no. ¿Nunca vio celdas de tortura? No, no. No me digas. No, durante mi paso por el SEBIN no. ¿En serio no? Es que no hay, no hay celdas de tortura. No hay celdas. Entendimiento, o no sé a quién se refiere, porque la gente habla de la tumba. Me han preguntado la tumba. La tumba es una sala de reclusión que está en un sótano, que no tiene ventanas, no tiene ventilación natural. Y ahí hay gente, pero tiene sus condiciones. Cuando yo estuve allí, incluso les coloqué una caminadora para que pudieran caminar. Se les llevaba la prensa, se les permitió visitas. Entonces, cuando me hablan de eso... ¿Y entonces todas las denuncias que hay que son? No, no, sí hay denuncias, pero es que esto no es nuevo. El tema de las torturas en Venezuela no es nuevo. Yo siento pena porque la vicepresidenta y el doctor Jorge Rodríguez no se han pronunciado con la muerte del capitán cuando el padre de ellos murió en una situación así, y eso hace bastante tiempo. Hay personas malas dentro de las instituciones que actúan de esa manera, de manera sádica. Deje de hacer una pausa para que usted me explique cuál es la cúpula que maneja todas estas órdenes de tortura, órdenes de detención. Que me explique en el aparato del régimen quiénes son, si están los Rodríguez, si está Maduro, si está Diosdado, si está... Bueno, usted me dice ahora que regresamos a la pausa, ¿le parece? Voy a hacer una pausa, vamos a tratar de entender desde la perspectiva de Manuel Cristófer Figuera cómo funciona la cúpula en las órdenes, ¿no?, hacia los mandos para que operen con estas denuncias de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros, etc. Si saben, si es que saben, ya regreso. Sigue a CNN en una investigación especial. Continuamos con Manuel, Ricardo es también, ¿verdad? Manuel Ricardo Cristófer Figuera, exdirector del SEBIN, del Servicio Bolivariano de Inteligencia. A ver, ya me dijo hace rato que Maduro fue el que le dijo, ve y detén a Marrero, deténganlo, métanlo preso. ¿Cómo? Como sea, no me importa, vayan y háganlo, ¿no? Lo que demuestra, pues, lo que ya hemos venido denunciando hace muchos años. Pero hay más operadores, ¿no? O sea, ahí hay participación en diferentes cosas y vienen diferentes órdenes de diferentes lados. Estoy hablando de los Rodríguez, estoy hablando de Diosdado. No, en ese tema, en ese tema, no. En ese tema, no, 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 el de Marrero, claro que no. No, no, pero es que el... En áreas diferentes. El Servicio Bolivariano de Inteligencia y la Dirección General de Contrainteligencia Militar dependen operacionalmente del presidente de la república. La relación con los otros, ellos pueden sugerir, pedir un favor, pero las órdenes las da Maduro, pues. ¿Nunca los Rodríguez o alguien tuvieron nada que ver con operaciones encargadas, ya sea al DGCIM o a Inteligencia Militar? ¿Nunca tuvo nada que ver? No, no, ellos no. ¿Se vino al DGCIM? Fíjese que yo hice la pensión de un funcionario del Ministerio de Finanzas y ahí fue donde me enteré ya con pelos, señales y detalles de la trama de corrupción y cómo funciona. Y yo le informé a Maduro, Maduro me dijo que hiciera la investigación a fondo, pero de pronto a lo mejor le dijeron, mira, es peligroso, porque este tipo está jorungando cosas que no debe. Y me llamó la vicepresidenta y me dijo que... ¿Del sí, Rodríguez? Sí, me llamó y me dijo que ese caso lo pasara a la orden de la DGCIM. Entonces le dije, no entiendo porque no es un caso militar, no es una investigación que sea competencia de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Entonces le escribí a Maduro de que, mira, te estoy recibiendo, me están diciendo que de parte suya, además un caso bien delicado, que es de parte suya, a OCA, yo lo pasé, por supuesto, eso confirmó gran parte de las otras sospechas que tenía y pasé el caso con... trasladé el caso, se fue a la Fiscalía, le digo, mira, a partir de este momento no hagan el procedimiento como corresponde, el órgano auxiliar que los va a asistir a ustedes no es el SEBIN, va a ser la DGCIM. ¿Se lo quitó? Sí, y llevé a la... por cierto, yo siempre hacía un video cada vez que se trasladaba a un privado y la persona iba bien asustada porque él estaba siendo bien tratado allá en el SEBIN y tenía temor de cómo podía ir... ¿En serio? Sí. A mí me dicen SEBIN y yo salgo corriendo. Sí, bueno, porque ahí hay una historia tenebrosa. Cuando yo estuve... no, además son... acosan. Cuando yo estuve en Venezuela, en 2014, me seguían los del SEBIN a todos lados y grababan las placas de los carros que me movían y los veía por ahí con sus camaritas. Sí. Ustedes perseguían a los opositores por órdenes de Maduro, ¿no? Yo tenía que enviar un reporte cada dos horas de dónde andaba la oposición, los que... ¿De qué formas les daban seguimiento? ¿Eran solamente un seguimiento visual, intervenían teléfonos, correos electrónicos? No, también, también, el seguimiento electrónico y en algunos casos... ¿Segimiento electrónico es correos electrónicos? No, precisar dónde está un teléfono, da la señal dónde está abriendo, pues, dónde puede estar... Pero entonces tiene que estar intervenido el teléfono. No necesariamente, porque el número indica dónde está. ¿Nunca intervino...? No, también, también esas cosas, eso... ¿Quiénes eran los que estaban en los top five, en la lista de los cinco primeros que tenían que estar vigilando siempre por órdenes del régimen? Él ha encabezado a Guaidó. ¿Guaidó? Él ha encabezado a la lista. ¿En qué lo tenían vigilado a Guaidó? Dígale, para que sepa de una vez... No, no, ya, yo tuve la oportunidad de conversar con él. Bueno, díganos a todos cómo lo están vigilando. No, a través de la inteligencia electrónica, la ubicación de su círculo cercano, dónde podían estar. Incluso yo me reuní con él en alguna ocasión y le dije... Le conté varias cosas y entre una de esas le dije... En el momento que me den la orden de venirte a buscar, lo voy a hacer. Lo voy a hacer yo en persona, no voy a mandar a nadie, porque puedo correr el riesgo de que seas maltratado. Voy a venir yo, te busco y te llevo. Quiero que sepas que eso va a ocurrir. Yo te voy a hacer saber cuando te... Cuando me den la orden, tengo que hacerlo. Él se rió y yo le dije, no, pero es en serio. Eso lo voy a hacer. No, nunca me dieron la orden. ¿Nunca le dieron la orden, no? No, no, porque... ¿Qué hubiera hecho? No, eso lo llamo. ¿Voy por ti? Voy por ti, espérame. ¿Te doy tres días para que te... ¿Llevo en tres días para que te vayas? No, no, no. Lo iba a buscar y le... Bueno, le dije... ¿Lo hubiera detenido? Sí, lo llevo, pero es que ese es un problema. Maduro tenía que explicar las causas. Pero es que... Ese es lo que no entiendo. Que Maduro tenga que explicar... Bueno, es una cosa. Pero que usted ejecute algo ilegal... Por supuesto, me da la orden. Es que tiene que haber el dictamen del fiscal. Allá no se hizo, durante mi paso por el Servín, ningún procedimiento que no estuviese avalado por la Fiscalía. Ninguno. Ninguno. ¿Y la Fiscalía? Bueno, pero es que ellos tienen... A ver, no, Figuera, pero seamos serios, seamos serios. Usted me va a decir a mí que la Fiscalía actúa de acuerdo a la ley. Sí, pero se involucra en ese caso. Por eso, pero es que... Si ellos son una cuerda de ilegales, todos los que participan, usted es parte de la cuerda. Sí, pero yo andaba... Yo tenía que continuar allí. Porque yo estaba convencido de que había que apartar del poder a Maduro. Entonces yo podía... Yo no iba a decir, no, yo me voy. Porque además es cobarde. Hay gente que estuvo... Figuera, pero entonces acepte que usted también salió embarrado de estiércol. Por supuesto, yo lo he dicho. Que yo soy corresponsable de la permanencia de Maduro en el poder. Pero nada más de eso. O sea, no es corresponsable de torturas... De eso no. De desplazamientos forzados, de secuestros, de asesinatos. De eso no. De eso no. Entonces, ¿quién es responsable de todo eso que denuncia las propias organizaciones no gubernamentales? Pero que revisen los casos. Ojalá... Si todos se lo apuntan al Sevilla, al IGC... Pero me gustaría que usted se reuniera con las personas que estuvieron en Venezuela del equipo de la señora Michelle Bachelet. Ellos insistían en entrevistar a unos privados de libertad. Y pasaron una lista. ¿Los dejaron entrar? Sí, no. Yo los atendí dentro de las instalaciones. No fueron a la de Plaza Venezuela. Porque les hicieron un cronograma, además. En la Comisión de la Verdad. El doctor Larry Deboe les hizo un cronograma. Y donde fueron, yo los atendí. Al helicoide. Ellos, una de las cosas que insistían era en conversar con algunos privados. Yo le informo, traté de comunicarme con el presidente, no me contestaba. Le dije a la vicepresidenta, ellos quieren hablar con estas personas. Ella consultó y negaron eso. Entonces, ellos insistían en hablar con ellos. Y yo le dije, ¿cuál es la insistencia? No, que queremos el testimonio de ellos. Yo le digo, hablen con sus abogados y eso. Entonces, una de las personas se me acerca, aparte, y me dice, es que nosotros queremos saber cuál es la diferencia. Y le pregunté, ¿la diferencia de qué? Del antes y del después. Pero, ¿de qué antes y de qué después? Porque los familiares y los abogados nos han dicho que con su llegada se ha humanizado un poco. Y nosotros necesitamos el testimonio de cómo... Eso lo puede dar la gente de Vichero Lacheleto. Sí, sí, claro. Ellos pueden dar ese testimonio. Dejen de hacer pausa, tengo que marcar pausa. Regreso. Quiero que me diga cuando regresemos, con pelos y señales, ¿quiénes participaban del 30 de abril? Sí, Michael Moreno, Vladimir Padrino, ¿quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? Los más comprometidos. Ahí había mucha gente. Por eso. Los de más alto rango, vamos a decirlo así. ¿No? Sí. ¿Y qué querían? Lo que usted sepa, pues. A una pausa, regreso. Seguimos con Manuel Christopher Figuera, del servicio ex, ¿no? Jefe del servicio obligariano de inteligencia. Obviamente, evidentemente, ex, ahora aquí en los Estados Unidos. Llamo. De vuelta, Manuel Christopher Figuera, ex jefe del servicio bolivariano de inteligencia, está conmigo. El 30 de abril. El 30 de abril, ¿quiénes eran los que estaban metidos en el paquete? Los más altos rangos. Sé que había mucha gente, pero los más importantes, ¿quiénes eran? ¿Michael Moreno? Sí. ¿Vladimir Padrino? Sí. ¿Usted, obviamente? Sí. Yo fui el último a incorporarme. ¿Quién más? ¿Quién más? Suárez Chaurio. ¿Quién es? Él, hasta hace poco, fue comandante general del ejército. Ok. Hoy día, ayer, creo que le dieron un cargo allí de jefe del Estado Mayor Presidencial. ¿Le dieron? A pesar de... Sí. Explíqueme ahí eso, porque Vladimir Padrino se quedó en el hogar, Michael Moreno también. Ahora este lo canta. Ellos venían conspirando desde hace mucho tiempo. ¿Pero cómo es posible que los mantenga en el entorno? Bueno, al enemigo hay que tenerlo cerca. ¿Así piensa Maduro? Así le han recomendado, seguramente. ¿Sí? Tenerlo cerca, porque... ¿Qué tanto influye Diosdado en Maduro? ¿La llevan bien o la llevan mal? Yo pienso que se la deben llevar bien, porque cada vez... Lo que yo veo es que cada vez que Maduro tiene un problema serio, acude a él. ¿Ah, sí? Es lo que yo veo. ¿Como que Diosdado es el que resuelve? Sí, es lo que yo... ¿Y Taren, quién la dice a mí? Bueno, esa es la base económica de todo eso. Él es el vicepresidente del área económica, de esa trama de corrupción. Oiga, me faltó mucho tiempo de entrevista. Usted me dice... Me dice que yo... Yo le decía, no le creo nada, ¿no? Me dice, me dice usted... Yo le con una persona, usted sabe quién, de alto nivel de la oposición. Yo tengo que decirlo, no voy a decir el nombre. Una persona de alto nivel de la oposición. Que me da buena referencia de Figuera. Y me dice, es un hombre de palabra. Es un hombre de honor. A mí me choca Figuera, ¿no? Porque... Desde acá, y con todo lo que hemos investigado, y él se viene, y él dice así. Y me dice, no le creas, me dice Figuera, no le creas a fulano de tal. Que me convenza yo, ¿no? Sí. Y yo le voy a decir algo, Figuera. Todavía no le creo. Y tengo la duda. De si usted está realmente siendo honesto. O está utilizando esa inteligencia. En el ámbito de la preparación. Para infiltrar este país. Y en la casa hay quienes piensan así. No me convenza a mí. Me quedan como dos minutos. A lo mejor no los usa todos. Pero allí lo están viendo. ¿Cómo puedo saber que es cierto, Figuera? ¿Cómo pueden saber ellos que es cierto lo que está diciendo? Porque las cosas que me movieron a mí son las que tienen al pueblo deprimido. Que se mueran niños en las puertas de los hospitales. Que hayan salido cinco millones de venezolanos a tratar de sobrevivir en otros países. Que personas de edad avanzada con tratamientos delicados no puedan hacérselo. Que la educación esté tan destruida. Que el país más rico del planeta Tierra esté sumergido en semejante miseria. Que no haya inversión en el aparato productivo del país. Esas fueron las cosas que me movieron. Yo no voy a utilizar eso para infiltrarme. Porque me haría cómplice de esta empresa criminal que dirige Nicolás Maduro. Entonces esas son las razones que me impulsaron. Y yo te decía en el corte comercial, no, no, no le creas a las demás personas. Créeme a mí, yo los voy a convencer. Y le pido, en este momento le pido a todos los líderes de la oposición en Venezuela. Que los une el factor común de sacar a Nicolás Maduro. Que no se dispersen, que no se distraigan. Que no se dejen seducir por esas estrategias que utiliza Nicolás Maduro para engañar. ¿El diálogo es buena salida? El diálogo él lo utiliza para ganar tiempo. O sea, esto de Barbados usted dice es un error. No, no, no es un error. La gente cree, Maduro se ha vendido como que él es un hombre de diálogo y de paz. Él está utilizando eso para convencer a la gente de que vayan a una conversación y al final él no va a cumplir. Es como que yo le diga a usted, o usted me pida el vaso. Mira, dame el vaso. No, todavía no. Vamos a conversar un momento y después yo te lo doy. No, pero es que tengo sed. No, pero espera. Vamos a conversar. Lo que hago es ganar tiempo. Eso es lo que está haciendo Nicolás Maduro. Yo ni aunque tuviera sed tomo de ese vaso. Qué miedo, no sé qué tenga. Oiga, Figuera, yo me tengo que ir. Yo me tengo que ir y le voy a pedir favor que tengamos una segunda sesión cuando pueda. ¿No? Sí. Porque hay mucho más que la que se me quedó en el tintero y a ver si me convence, ¿le parece? Sí, sí. Ah, bueno. Pero no es mi prioridad convencerte. ¿No? No. Mi prioridad es que Maduro se vaya del poder. Esa se la compro. Esa se la compro. Bueno. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Muy amable. Pausa. Regreso. Ya veo. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, yo lo veo. Pero lo veo hasta el lunes. Mañana viernes yo no vengo. Estamos preparando algo muy importante para el lunes. Así que, por favor, no deje de vernos el lunes. De verdad se lo digo. Va a haber un buen sacudón. Pásenla bien entonces. Lo veo el lunes.